Con el propósito de proteger y brindar un buen trato a los animales en la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Bienestar Animal, pone a disposición diferentes opciones donde la ciudadanía puede denunciar actos de maltrato y crueldad animal, informó su titular, Estefany Pérez Bustamante. Son varias opciones que la ciudadanía tiene a su alcance. La primera es que sea de manera presencial, pueden acudir a las instalaciones de la Propaed o a las instalaciones de la Dirección de Bienestar Animal. La segunda opción podría ser vía telefónica, también a los números que ya están en nuestras páginas o en su caso de manera escrita. Y la última opción que nosotros habilitamos como Dirección de Bienestar Animal es un formulario Google que tenemos un link en la página de Facebook, donde ustedes pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil y les piden ciertos datos, información y evidencias, que nos caen a la base de datos que tenemos y de ahí sacamos toda la información que podemos trasladar a la Procuraduría. Pérez Bustamante señaló que se ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía. Hemos recibido un total de 28 denuncias, las cuales fueron para Tlaxcala Capital 8, Papalotla 4 y Propaed 16, de las que remitimos a la Procuraduría de Medio Ambiente fueron de diversos municipios. La funcionaria señaló que quienes incurran en actos de maltrato animal serán sancionados con multas administrativas, que van desde los 5 hasta los 800 sumas. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, dependiendo la sustanciación, si tenemos pruebas y evidencias, pueden ser acreedores a multas administrativas, que la mínima, dependiendo del ayuntamiento, si es que tiene reglamento vigente, es el mínimo de 5 humas y dependiendo la gravedad del maltrato animal puede alcanzar hasta 800 sumas. En lo mínimo 500 pesos, que es más o menos un englobado por el costo de la huma actual. Ya en situaciones un poco más graves o problemáticas puede variar de 15, 18 mil, 20 mil pesos, pero eso queda sujeto a la sanción que emite el juez municipal o en su momento, una vez finalizado, el procedimiento administrativo que lleve la Propaet. La titular de Bienestar Animal indicó que se trabajará coordinadamente con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala para que los 60 ayuntamientos actualicen o creen su reglamento acorde a la Ley de Bienestar Animal del Estado. Actualmente 13 ayuntamientos tienen reglamento de tenencia responsable de animales de compañía, pero este reglamento contraviene la ley estatal vigente. Entonces nosotros estamos trabajando de manera coordinada con ellos para homologar sus reglamentos a lo establecido en la ley vigente. Y de los otros 47 ayuntamientos ya tenemos acercamiento con más del 50%. Una vez aprobado su reglamento, la Dirección de Bienestar Animal capacitará al personal de los ayuntamientos para que atiendan las denuncias de la ciudadanía. Que se les va a facilitar y se les va a apoyar para el tema de difusión de su reglamento, porque mucha gente desconoce sus obligaciones por el hecho de tener un animal de compañía. Entonces lo primordial es que sepan que en sus comunidades o en sus ayuntamientos hay un reglamento vigente y que por tener un perro, un gato o otra especie animal como animal de compañía, son sujetos de responsabilidades. Entonces para evitar problemas administrativos hay que informarles qué pueden y qué no deben hacer con estos animales para evitar más adelante futuras multas. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.